Hoy vamos a conocer a Giuseppe Arsimboldo. Arsimboldo es un artista de hace muchos muchos años que nació en Italia. Fue muy conocido por pintar rostros humanos a partir de un conjunto de flores, frutas, plantas, animales u objetos. A esta técnica de pintura la llamaron cabezas compuestas. Le gustaba mucho utilizar elementos naturales, los cuales iba agrupando para formar un rostro. ¡Qué divertido suena, no? También a través de sus distintas pinturas expresaba las cuatro estaciones del año. Verano, otoño, invierno y primavera. Hoy les traigo una propuesta distinta. No vamos a pintar, vamos a crear y representar las obras que realizaba Giuseppe, pero con frutas, verduras y flores de verdad. Para eso vamos a buscar en casa todas las frutas y verduras que haya. Si tenemos flores, ramitas u hojas, también podemos utilizarlas. Vamos a elegir un espacio en casa, puede ser la mesa, el piso e incluso sobre un plato o una fuente. Vamos a ir colocando las distintas frutas y verduras, tratando de formar un rostro, como los que pintaba Arsimboldo. Algunas frutas y verduras podemos cortarlas para tener diferentes formas. Es hora de dejar volar la imaginación y crear. Al terminar su obra de arte, pueden sacarle una foto y realizar distintos rostros. Luego van a poder compararlos con las imágenes que tomaron. También pueden compartirme sus fotos para que pueda ver todas sus obras de arte. Nos vemos la próxima, les mando un beso y abrazo grande.